¡Eh! ¡Señor Corobón! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! Arrancamos un nuevo programa de Peligros sin Codificar. ¡Feliz Día de la Madre a todas las Madres! ¡Eh! Un especial Día de la Madre, así que vamos a ir saludando a el Día de la Madre a cada una de las Madres. Está armada la Peña aquí de Peligros sin Codificar. Una gran cantidad de gente que ha venido. ¡Tribuna! ¡Hubo Redenta! ¿Cómo andan ustedes? Cuando ustedes tienen que hablar después, ¿eh? ¡Tribuna B! ¿Pero pensás ir ahí? ¡Jutavo! ¿Todo bien, Marisa? ¿Todo bien? ¡Todo bien! Voy a arrancar. Señoras y señores, aquí, especial Día de la Madre, ¡La Peña de Peligros sin Codificar! ¡En nuestras Argentina! ¡Que se haga extensivo a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria este abrazo! ¡A nuestras Madres! ¡Y en especial a la Laura, que nos está viendo desde Villa María! ¡Argentina, cómo comprar dólares! Voy a mandar también un beso grande a Doña Marta, que no voy a ir. A lo de Doña Marta, que esta tarde no voy a llegar. Voy a ir mañana. ¿Se puede ir mañana el Día de la Madre? Se hace extensivo, se hace una prórroga. Se hace una prórroga. Porque esto es un caso especial, es nuestro. Pero estamos laburando un domingo y que corre, tenemos un par de horas de flexibilización. Llegamos hasta mañana, vale, hasta mañana. Para nosotros, sí, sigue siendo el Día de la Madre. Hasta mañana, le diría, 10 de la noche, tranquilamente. Hasta mañana, señor. Manece esos tiempos. También manejo, también. Y también le mando a la Madre José Corol a Romina. Feliz Día de la Madre, también. ¡Ahí está la mamá de José! Ahí anda José Corol, seguramente tirando alguna cosita. ¡Señores! ¡El bailecito! ¡Señor Gustavo Paván! ¡A Hilda, que nos está viendo también! A la de Berbanega. ¡Saludos a todas las madres! No sé, pero que estamos al aire, ¿eh? O sea, no le hagan ninguna pregunta muy profunda. ¡Ya arrancó! Porque no... Lo puede shockear. Bueno, pero a la... La madre suya es en Uruguay, es otro día, Shirley. ¡Ya fue! Ya fue. Sí. ¿Cómo está? ¿Bien usted? Muy bien. Anda medio... ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Un aplauso, señores. Para todas esas madres, hoy queda relegado el padre, porque madre hay una sola. Algunos están hasta las bolas, porque se olvidaron del regalo. Por eso este consejo sano, que le dice este espallador, cómprenle cualquier cosa con amor, que la madre siempre lo va a recibir de buena madre. ¡Bien! ¡Argentina! 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 Se va a raro con la Peña de Peligro, sin clavificar. ¿Cómo le va? ¡Nacha Guevara! ¿Qué Nacha Guevara? ¡No! ¡No sabe! ¿Quién es? Dice... ¡Ví al cine a ver IT! ¡Uy! ¿Qué te dio más miedo? ¡El precio del pochoclo! ¡El mejor no! ¡Bien! Desde que vino por primera vez a la Peña de Peligro, sin clavificar, no paran de confundirlo en la calle por el parecido que tiene con el original, llega a la Peña de Peligro, sin clavificar, el mejor imitador de Guillermo Franchella del mundo. ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual a Franchella! ¡Pero tú sentadito estás con la rutina de... Franchella con colesterol! ¡La vuelta en los ojitos! ¡Te hace! ¡Tiqui, tiqui, te hace! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡Y tengo, señores! ¡Estás con la... la vueltita de la sentadita de la peña con el... que estás con los ojitos, te hacen así los ojitos! ¡Que dices! ¡Es el original! ¡A mí no me mienten! Me pongo los ojitos, me hacen tiqui-tiqui, me hacen los ojitos. ¿Qué dijiste? ¡Busual! ¡Bravo! ¡Un aplauso para Franchella! ¡Esa es un gran invitador! ¡Lo está haciendo con todo el corazón! ¡Lo único que dice son los ojitos! ¡Pero este gordito! La verdad que tiene una comillidad única. Por eso a veces anda de túnica cuando se va a una ladería. Un saludo para mi tía que también es madre como todas ustedes. Tenemos unas bajas, sabía que teníamos unas bajas. Teníamos un invitado que le duele la garganta y otro que le duele más la garganta que el otro. ¿Sí? Pero en la historia, ¿vinieron o no vinieron? Tenemos uno que venía en la peña que le dolía la garganta. Y otro que después venía a un tributo que le duele más la garganta que el de la peña. Epidemia de gargantitis. El problema es que, digamos, lo que me da miedo es con qué se va a suplantar todo eso. Con corto de los políticos. ¡No! ¡Qué buen recurso! ¡Qué tranquilo que tenemos miles de eso! Bueno, el próximo invitado tuvo una semana para el olvido. Le mandamos un abrazo grande a todo el plantel de la selección argentina. A San Paolo y a todos los muchachos. Al amigo Dádiz que nos está viendo desde Álvarez también. Ahí en Santa Fe. El próximo invitado tuvo una semana para el olvido. Mira quién traemos, pero viene a dar la cara con mucho humor porque está en el sentimiento, en el cariño de los argentinos. Con nosotros, el chileno Marcelo Sala. ¡Bien! ¡Bien! Un chile mejor usando la cordillera. ¡Más parecido a Zamorano! ¿Cómo estás, amigos? Que ayer buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¡Bien! 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 Muy contentos de estar aquí. Esa semana es difícil, ¿no? Bueno, pero estamos acostumbrados a los chilenos. ¡Nuevo personaje! Pero ¿les gustaba la idea de estar en Murcia? Y queremos estar en Rusia después. Claro que después. ¿Qué pacho? Pero venimos a darle todo el apoyo a la selección argentina. ¡Chacho Cozoni! ¿Ahora están con la selección argentina? ¡Che, qué bueno! Estamos dando todo el apoyo, sí. Muy bien, muy bien. Le quería hacer una pregunta ¿Cuántas son las regiones que hay en Chile? Tenemos la región del Coquimbo ¿Arranca o no arranca? ¿Región del Coquimbo, Huachipato? Pero están numeradas las regiones ¿Cuántas son? Yo estuve jugando mucho tiempo afuera Son siete las regiones Chilena como la pechoada ¿Cómo estás? ¿Usted sabe? Usted sabe que se está usando mucho la penia El gaucho con alpargata Usted vio el calor que hacía hoy Digo, me voy liviano Porque no vamos a ser un criadero De champiñones, ¿no? Así que me viene un poquito Como en el fondo soy un metrosexual Lo tengo que confesar Bueno, tenemos aquí al chileno Marcelo Salas Al mejor imitador La selección ¿Usted sabía que Uno de los desiertos más Digamos, el desierto más seco del mundo Este Chile No, que sí puede ¿Cómo se llama? Nos tocamos ¡Muy bien! ¡Muy bien! En un rato El mejor imitador de Franchela Nos va a ser La cara de la publicidad de la cerveza Sí El momento que es Muy bien No me laje Cuando para Chile bebo Usando la forma que La textura se pronuncia Se la canta muy bien La textura se pronuncia 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y cuando vuelvo de Chile En terceros y quebradas Que cante el himno chileno ¡Gol! ¡De Brasil! ¿De quién? ¿De quién, cachai? De Vélez De Puerto Huevón Te voy a cortar la cabeza Lo voy a ir todo a puta ¿Ustedes sabían que hay un puerto Una zona franca Una zona... Puerto Monte ¿Estás? No En el norte Arriba, arriba ¿Sabes cómo se llama? Que hace mucho que no voy a Chile Se parece a Durán Barba Juan Barba Está en bola ¿Bien? ¡Puerto Huevón! ¡Puerto Huevón! ¡Puerto Huevón! ¡Puerto Huevón! ¡Puerto Huevón! ¡Muy bien! Se cayó con... Se cayó con... Se cayó con... Se cayó con... Se movió... Hay espíritu, se movió... Algo... Algo le pasó, ¿eh? Que hay mucho espíritu... Se dio el premio... ¡Puerto Huevón! ¡Puerto Huevón! Yo sé que no se hace en televisión, pero detrás de este personaje está Ictus ¡Sí! ¡Ictus! 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 Que yo no sé si es para pudrirla... Es para el Día de la Madre Es para el Día de la Madre Como yo... Como yo vivo en una alcantarilla... No sé si se puede o no se puede contar... Vos, fíjame... Sí, sí, es el Día de la Madre Resulta que... El partido del... Se lo vamos a dedicar a todas las madres... ¡A la mamá! Pero de los integrantes del equipo... No, se lo merecen las mamás... Claro que se lo merecen... Sí, sí, sí... Vi el partido del martes con mi esposa... Ajá... Y vos sabés que tenía los huevos en la garganta... Sí, estaba nerviosa... ¡No! Porque yo... ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Afuera! Ahí está... Bueno, bueno, bueno... ¿Vos voy a hacer una pregunta? Sí, sí, sí... El hermano chileno... Hay unas islas que pertenecen a Chile... Que están casi al frente... ¿Sabe cómo se llaman? La isla de Pascua, ¿cachai? Muy bien... Y a la gente de ahí, ¿cómo se le dice? ¡Pascueño! ¡Pascualina! ¡Huevones, huevones! ¡Hazte huevón! ¡Hazte huevón! ¿Puede votarse uno? ¡Cachai el lechón uruguayo! ¡Qué bueno, Pachu! ¿Cómo? ¡Cachai el lechón uruguayo! Escuchai este chiste que es muy chileno... Resulta que la niña le dice a la abuelita... Abuelita, abuelita... Pues, ¿cómo estás tú? ¡Bien! ¡Claro que sí! ¡Dime una cosa, abuelita! ¡Dime una cosa, abuelita querida! En tu época eran de tener muchos hijos... ¿A qué se debía eso? ¿A falta de información, educación o qué? Y bueno, hijita... En mi caso me gustaba mucho la gaver... Dice la abuelita... ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Peguéle el palo y el treo! ¡Ven así nomás! ¡Muy bien! ¡Es el humor chileno! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Chileno como el chico! ¡Bien! 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 ¡No lo veo! ¡Tenés que hacer un agujero! ¡Bien! 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 ¿Para qué hizo Victor de Ledia? ¡Sombreviviendo! ¡Dique! ¡Sombreviviendo! ¡Dique! ¡Sombreviviendo! ¡Para! Otro tolo... ¡Patina el embriague! ¿Qué estás haciendo? ¿Están ensayando la ira? ¡Esto nunca se hizo en televisión! ¿Vos qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo, te dos? Nos van a echar a... ¡No querían cantar! ¡Hacen un programa para el... ¡Mothers! ¡Mothers! ¡Felicidades para las madres! Pero vos cantás, ¿qué haces? ¡Eh! ¡Aprendan, chicos de TEA! ¡Sombre bueno! Y alguien buen en este lugar ¡¡Sombre bueno bueno! ¡Esto no es tan bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay adelante, vamos! ¡Y esta oportunidad de amar! ¡Y este hombre se mueve! ¡Pero siempre fui un tonto! ¡Everonega! ¡Espello en la legalidad! ¡La verdad es que estoy afuera! Si lo que es la libertad... ¡Se despertó! Ahora que puedo amarte, voy a amarte de verdad Y mientras me quede aire y calor, nunca te va a faltar Pero siempre fui un tonto, siempre es una legalidad Ahora que estoy afuera, sé lo que es la libertad Ahora que estoy afuera, sé lo que es la libertad ¡Agentina! ¡Agentina! Había que despertarlo, vio que había que despertarlo Ponga el reloj 15 minutos antes No, es para hacer el homenaje del día de hoy Bueno, tiene uno más suavecito que el anterior Sí, tengo Es más, te voy a preguntar ¿Cuál es el pájaro que tiene más letras? ¿Cuál? El ave sedario ¡Vamos, vamos! ¡Qué salón! ¡Bien, bien, bien! No, la garganta no No, no basta con ese bastardo Es más, estamos efeméridos hoy, porque un día como hoy Sí, sí, sí Es el momento, usted dice, tenemos que dedícarselo a este caballero Porque hoy se cumple un nuevo aniversario ¿Quién es? De nuestro querido coronel Idelfenso Solanas Creador del primer regimiento de masajistas a caballo ¡Bien! Ahí, surcando la pampa con sus camillas ¿Eh? Enfrentaban al enemigo Le masajeaban los esternocleidos mastoideos Los dejaban mansitos relajaditos Y ahí era cuando le reventaban la nuca de un bayonetazo Fíjense el detalle De la costumbre que tenía nuestro querido Idelfenso Solanas De comer los pastelitos con almíbar Para que el almíbar, las gotitas le quedaran en el bigote Y así las moscas se juntaban ahí Y no se le metían adentro de la boca De las caries que tenía podridas Nuestro querido coronel Una tarde, en plena epidemia De las uñas de vidrio Hermosas, muy estéticas Pero te rascabas la cara Y te quedaba como la camiseta de los Andes Una tarde Cuando el sol caía como un quinoto podrido En el puerto de Paraná de las Palmas de Mallorca Ahí estaba nuestro querido Idelfenso Solanas Tratando de defender ese hermoso puerto que tenemos De las manos traicioneras, terribles y aguerridas De los ejércitos fenicios greco-paraguayos Sí señor, que fueron autores de frases Como por ejemplo Yo solo sé que no se ve nada O eran aquellos que también filosofaban en guaraní Doble, doble dificilismo que con respecto al griego Porque hay que decir eureka, curupaitiamia, membui, cuque, carupi Que no sé lo que quiere decir Y ahí es donde se dio cuenta nuestro querido Idelfenso Que era superado en cantidad y en calidad En tiempo y espacio En forma y contenido En base por altura sobre dos Dejo el cuatro, me llevo el nueve Era superado en logaritmo neperiano En ecuaciones de primer, segundo, tercer y cuarto grado Y ahí es cuando empezó el cañoneo de la flota naval Del ejército greco-paraguayo Reventaron el puerto Las maderas volaban para arriba Las plazas Era más fácil caminar arriba De las bolas de cañones que en las vereditas Los rascacielos se venían abajo Todo hecho una polvarera Y es ahí Que es apresado entre las ruinas Nuestro querido Idelfenso Solanas Y fue condenado a ser fusilado de un cañonazo Y se cumplió la pena Y ahí con el Laval en el medio del pecho Pronunció su famosa frase Viendo toda la ruina Y todos los ladrillos hechos polvo Esa famosa frase De nuestro querido coronel Que dice Por lo menos ahora Va a venir más barato El impuesto inmobiliario ¡Argentía! 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 ¡Chu, chu, cha, cha, cha! Este ritmo nuevo voy a bailar ¡Chu, chu, chu, cha, cha, cha! Un beso a las madres en su día ¡Chu, chu, chu, cha, cha! ¡Chu, chu, cha, cha, cha! ¡Chu, cha, 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 cha! Hay un problema Me parece un problema Hay un olor a quemado En alguno de los tachos, muchachos Pasó con los faroles ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay un olor a quemado En aquel tacho ¿En aquel? ¿Qué está acontecendo? Mantenimiento ¿Qué está acontecendo? Muy bien ¡Ah! Está acontecendo Que hay un olor a quemado Que viene aquel lado Por los tachos Fíjense A ver si puede... ¡Cuento circuito! ¡Cuento circuito! ¡Cuento circuito, sí! ¡Upo a Juma! ¡Vení para Zuka! ¡Upo a Juma! ¿Usted lo va a arreglar? ¡Arreglar! 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 ¿De dónde es? ¿Eh? ¿De qué parte de Brasil es? ¡De Brasil! ¿De qué parte? Eh, Verón de Parana ¿De Parana? ¿Qué Parana? Par... Parana Al lado del río ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Béa Zuka! 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 ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya aquí! ¡Sí, me hago! ¡Ahí va! ¡Vaya! ¿Qué pasó con la peluca? ¡Sí! ¡Vaya aquí! ¡No veo nada! ¡Uh! ¡No! ¡Vaya! ¡Ahí sí! ¡Para atrás! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No muevo! ¡No muevo! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Ucu! ¡Ucu! ¡Ahí sí, Ucu! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, por favor! ¡Cuidado, por favor! ¡No tiene ART! ¡No, no, no! ¡Ahí va! No, 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 pero espera, para. ¡Alcánsenle, por favor! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Para, para! ¡No, no! ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡No se puede hacer todo a la vez! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¿Qué le pasó? Palmó, palmó. Perdido de masa encefálica. Avísame a Susana, necesito un reemplazo. ¡Antonio! No, 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 no. ¡Tensión! ¡No, no, 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 no! Dijo que no funciona el sistema. ¡Cuchillo madre! No, 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 no. Dijo que no le tenía la escalera. No, ¿está bien? ¿Está bien? Sí. Podemos llevar tranquilidad a Susana que va. Ya, ya, me voy a arreglarlo. ¿Pueden arreglarlo? ¿Pueden arreglarlo? Sí. ¿Ya está jugando? Parece que hay problema con lo suyo, sí. Ya está jugando. ¿Ya está arreglado? Ya está arreglado. Puedes chequearlo de vuelta. No está arreglando nada. No está arreglando nada. ¿Sí? Sí. No está arreglando. Tienes que continuar para arreglar. Y... Tienes que seguir. Y, sí, no sé. A ver. ¡Vamos a seguir! A ver, a ver, a ver. ¡Atención! ¡La chuta! ¡Para arriba! ¡Encima! ¡No, pese! ¡Para encima! ¡Encima! ¡Encima! ¡Vai, vai, vai! ¡Agar el álbum! ¡Abra! ¡Va! ¡Sí! ¡Bien! ¡Va de nuevo! ¡Va, vamos a ver! ¡Sí! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Va para arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va, va, vamos a seguir! ¡No vamos a hacer nada! No puede. ¿No me puede arreglar? No puede arriba. No puede. No puede. Imposibilitado. No tiene más nada para hacer. No tiene más nada para hacer. No. Para hacer. Con esto vas a cobrar el bolo ya. No. ¿Qué te puede cobrar? Yo no puedo hacer más nada. Oye. Con la bella calera. Lo traducí para vos. Sí, sí. No tengo más nada. No te tengo. Sí. No hay... Bueno, ahora lo chequeamos en el corte si le parece bien. ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Usted se queda? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ven que con nosotros. Sí. ¡Rasima! Sí. ¡Rasima! Sí, sí, sí. ¡Cuidado! Corran la carra por las dudas. ¡No, no! ¡Los cuernos! ¡En un pollo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Vay! ¡Vay! ¡Cuidado! ¡No, piña! ¡Vay! ¡Cuidado! ¡Cuidado, por favor! ¡Por favor! ¡Aterrizó! ¿Cachai? ¿Qué han hecho? Perdimos al granadero. Se mueve el ciervo, se mueve. Se mueve el ciervo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hay que llamar a 911. No me puedo agarrar la luz. ¿Dónde está el médico del carro? Por lo menos lo intentó. Me tenía que agarrar y el chabón 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 me tenía que agarrar. Bueno, vamos a meternos con parrilla libre, un clip, una venta de parrilla libre y lo nuevo del peligro, sin explicar. Mira. ¡A ver! ¡A ver! ¡Dalma, daikiri, de voto! ¡Dalma, daikiri, de voto! Go, go, tom, tom, go, go, tom, tom Dalma de aquí, te voto Dalma de aquí, te voto Go, go, mo, mo, go, go, mo, mo Te voto en nuestra milla y somos los palmillanos No nos rompa las bolas, guabana insegura Ella es de los más duras, yo soy un paladar Mamá, la de la vida, papá no tiene duda Pelugas, bien y flocha, mi tinta me reprocha Que todo el día no hay que bajar No me empate, estoy con pagas Y tan fácil prendemos maní Somos los barrios Y fernes de amor Dalma, daikiri, devoto Dalma, daikiri, devoto Bon, bon, tor, tor Bon, bon, tom, tom Dalma, daikiri, devoto Dalma, daikiri, devoto Dos, dos y medio, tres PCC, PCC ¡Ay, todo al mundo! La semana que viene Todos juntos ingresan en una casa Y vamos a empezar a ver capítulo tras capítulo Por ahora vimos la venta A partir de la semana que viene Capítulo número uno Todos dentro de una casa Conviven los integrantes de Parrilla Libre Nosotros continuamos aquí en la peña Estamos en la peña de Peligas Estamos aquí en la peña Y el aplauso de la gente Me parece lo más prudente Porque nos vinieron a acompañar Aquí estamos para fallar Y pasar un momento lindo Por eso este momento pinto La generalidad de la gente ¡Qué pareza! Siga la peña, compadre Y queremos Escuchar un chiste del chile ¡Bien! ¡Aguerrira! ¡Agentina! ¡Agentina! ¡Agentina como el ADN! ¡Aguerrira! ¡Aguerrira! Hay un... Hay un... Cerca de Santiago hay un puerto muy importante ¿Usted sabe cómo se llama? ¿Hay muchos puertos en Chile? No, no, hay uno solo importante Que está cerca de... Al norte de Santiago No sé de qué me está ensuciando usted ¿Qué hay? No, yo para saber No, ese no... No, resulta que la madre Escuchaba ruidos en la casa Escuchaba ruidos en la casa La madre Y muy preocupada Se acerca a la habitación de la hija Y dice ¿Cachai, hija? ¿Estás en el cuarto? No, mamita Recién vamos por el segundo ¿Cachai? ¡El humor que hace reír a Bachelet! Estaba con la... Estaba con la... Dándole a la mataca Con los ojitos tiqui, tiqui Y la... ¡Franchela! 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 ¿La de policía? ¡Franchela! 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 Silencio, pido silencio. ¡Es igual! Es una fotocopia color. ¡Qué performance! Gracias a todos los que están escribiendo en el hashtag Peligro 5 de Picardo. Les vemos a todos, gracias por escribir. Les quiero agradecer a todos los que han estado en esta peña de Peligro 5 de Picardo del día. Al hermano Marcelo Zárez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cachai! A todos, muchísimas gracias a todos. Al brasileño, muchas gracias por haber venido. Por favor. Muchas gracias, Ricardo, por esta peña que me vio. Un placer compartir este momento. Inigualable. Con semejante calidad humana que se ha dado cita hoy aquí. Bueno, nos vamos a meter en amor reciclado. La novela en el año, amor reciclado. Perdón, perdón, perdón. Me está insultando el productor. ¿Quién? ¡Atención, escándalo! Dicen cosas feas. Me fue a boca a ti. Están atacando a los gilets. Los putean con de todo. Pero vamos a tratar de que eso no ocurra más. Ok. Gracias, Marcelo, por haber venido. Amor reciclado. Todos pelean por el poder de la compañía. Nuevo capítulo de Amor reciclado. La novela del año, ¿eh? Aquí, en peligro sin especificar amor reciclado. Mirá. ¡Aper! La avaricia los está envenenando a todos. La codicia está enfermando a todos. Un amor distinto, más allá de todo prejuicio. En medio de una disputa. Esperen, colchito. No lo conozco. ¿Hola? Flaco, deja de decir frases y mandé el capítulo de una vez. ¿Qué? Mirá, me agarra una descompostura porque nos están dando el catering de Amar después de Amar. Porque si no voy, te lo digo personalmente, ¿me entendés? Están todos locos, flaco. Por fin te diste cuenta solo. Listo, listo. ¿Y vos qué me grabas? Dejá de grabar, mandá los títulos y vamos que tenemos que grabar otro. ¡Escena, dale! Amor reciclado. Con Erick Antovar, el que mira a cámara. Arturo Patina, el ansioso medicado. Lucía Orte, la novia del productor como Carla. Elsa Rampo, calentra y poca memoria, pobre. Y le pedí que se echara con su amor. Y hoy vengo a pedirte perdón. Adrián Suter Pérez, el extra que hace de todo. Colnav Chávez, el de los filtros en la cara. Omar Chivelles, que te mete un chivo. Apolo Krimel, que no habla inglés. Pero ahí está, mirá. Y Claudio París, el que te vende hasta la abuela. Un amor reciclado. Rampo, cerrá los ojos, que vos te moriste envenenado el capítulo anterior. Agente, agente. Venimos a hablar con usted porque me dijeron que mi madre está aquí injustamente presa. Mi madre no le hizo nada, por favor. ¡Allaño! ¡Allaño! ¿Estás seguro? Acá no hay ninguna señora. Sí, hay. ¡Ay! ¡Ay! Hay presos. Pero señora lo que se dice, señora no. Fíjese bien en los registros. Va con un señor número 8 que habla inglés. Caramba. Espere que me explico. ¿Cómo dijo que se llamaba? Doris. ¡Se llama Doris! ¡Doris! ¿Lo encontró? ¡Ay! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! Ahí no está. No, 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 Doris. No, 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 Doris. Nada. Muy rara esta comisaría. Está todo revuelto. Hasta el monitor está en el suelo. ¡No! Lo que pasa es que lo compramos en un local de la otra cuadra. Y el precio estaba por el piso. ¡Ay! 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 Lo compramos. Claro. Ahí se queda. Por favor, no lo toques. Acá ya lo que me huele mal. A mí también. Debe ser la pizza que está vencida. ¡O envenenada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Hay porciones si quieren. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir. Pero acá hay algo que a mí no me cierra. Bueno, a ver, discúlpeme. Estas veces no eran tres hermanos. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, pues... ¡Ay! 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 Hay preguntas que no se hacen encima. Metí la pata en una trampera. ¡Ay! ¡Está a la puerta! ¡Váyanse! ¡Ay! ¡Ay! ¡Váyanse a la concha de tu... ¡Vamos! ¡Pobre gente! ¡Dale, boludo! ¡Sacátelo de encima rápido! Que tenemos que ir a la celda a ver si están Tori y Apoli. Y encima en esta posición se me revienta el siástico. ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Qué esperaba, boludo! ¡A mí me decís! ¡No! ¡A tu hermana! ¡A ver! ¡Venga para allá! ¡Dale! ¡Sí, mando con este maletín de mierda! ¡Hace tres capítulos que están así! ¡Está cerrado! ¡Dale, camina más rápido que se nos cae el ritmo de la escena! ¡Dale, mirá! ¡Mirá! ¡No están! ¡No están! ¡No están! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡No lo puedo creer! ¡Será la del obispo y la reputicia! ¡No! ¡Hacemos! ¡Atención! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Abrime la puerta que tengo un datazo que te re puede interesar, gato! ¡Abrir la puerta! ¡Abrirle! ¡Sí! ¡Pero no sé dónde tengo la llave! ¡Postenito, cordón! ¡Volí! ¡Abrirlo! 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 ¡Que se toca el ritmo de la escena! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Salí! ¿Qué dato tenés? ¿Qué dato tenés? Tengo un dato que te puede reservir. Sí, sí, sí. Ya lo escuchamos. ¿Cuál? Ya, si apretás A y 165 te aparece la N. ¡Ajá! Cuando a mí me sacaron los cordones que entré y me pusieron los ganchos, ahí al toque me dice, ¿qué trabajás? ¡Pum! Ahí bañé. El chabón no lo sabía escribir. Ese es el dato que tenés. Sí, ese es el dato. ¡Ese es el dato que tenés! ¡Ese es el dato que tenés! ¡Para, para, para, para! En este celular, ¿dónde estaría el alto? Ah, sí, este tiene más monobito, te lo tengo que buscar un segundo. Bien, bueno, búscalo tranquilo y adentro. ¡Pues, espera! No, lo que tenemos que saber ahora es dónde... Sí, está Apolo y Dori. ¿No es cierto? ¡Eso! Yo mismo me pregunto ahora mismo, vení por acá. José, yo tenía bigote antes. No, no tenías bigote, te pusiste el que usamos para hacer los policías. ¡Atención! Bueno, señor Apolo, llegó el gran momento. Ese momento que usted estaba esperando, la operación de Dori. ¿Cómo? Bien. A ver cómo quedó. ¿La operaron? Bien, vamos sacándole más. A ver. ¡Oh! Perfecto. Cuidado. ¿Qué le parece? ¿La señora mayor? Wonderful. ¡No lo puedo creer! ¡Cambió el modelo! ¡Un amor reciclado! ¡Increíble! Cambió todo, eh. A partir de ahora, una nueva historia seguramente en Amor Reciclado. Le cambió la cara. La operaron y quedó totalmente rejuvenecida. Muy bien, eh. Así que no te pierdas el próximo capítulo de Amor Reciclado. Una alegría presentar en este Atar de Domingo a Lauraca Peca. ¡Sí! ¡La Urraca Paca! La Urraca Paca, la Urraca Paca, que se destaca. La Urraca Paca, la Urraca Paca, la Urraca Paca, que se destaca. Es un programa infantil. Me quedé con ganas de tener un programa infantil. Bueno, pero no todo está perdido. No está perdido. Seguramente para el futuro. La Urraca Paca, se lo quedé de cara a mi mamá, a Delia, hoy. El trabalenguas. Feliz día a todas las madres. Bueno, voy a presentarles a un nuevo integrante del clan de la Urraca Paca y sus trabalenguas. ¿Hay más gente? Lo tiene exactamente. Es el puerco espín, Caín, el puerco espín. Ahí está, miren lo que es eso. Caín, el puerco espín. Mira, ahí está. ¡Hola, Caín! ¡Hola, Caín! ¡Hola, Caín! ¡Hola, Caín! ¡Hola, Caín! ¡Caín, el puerco espín! ¡Caín, el puerco espín! La Urraca Paca se destaca. ¡Arrancamos vendiendo merchandise! La Urraca Paca se destaca. Muy bien. Hoy uno de los trabalenguas quizás más jodidos que vamos a presentarles a los chicos para que la cacofónica mente vayan creciendo. Sí, sí. ¿Cómo? La Urraca, no, la verdad es porque puede ser Urraca macho, como yo. Urraco. Paco sería, pero bueno, no rimaba con Urraca. Urraca Paca. Urraca Paca. Vamos a comenzar. Bueno, con el trabalenguas de hoy, la Urraca Paca. Sí, se repite dos veces. La primera se hace normal para que lo escuchen y lo entiendan. Y la segunda se hace con más velocidad. ¿Ok? ¡Atención! A ver. Aquí no te ve, espera. Ahí. Caín el puercospín, votó Alfonsín. Fuma serrín con Rosín y de bajón come budín. Mezcla jean con totín y no hace chin-chin. Borrachín el pillín. Le encanta escuchar leche y pelín en el jardín. ¿Cuál nuevo chiquilín? Amadeo Benjamín. Te gira con Racín, viajó a Pekín con Lalín. Estudió mandarín, escaló el Lanín. Caín el puercospín. Al shopping de compras fue a comprar un jean. Sacó la trajita y se olvidó el pin. ¡Qué boludín! No le gusta Batman, le encanta Robin. No le gusta el cocker, le gusta el mastín. No lava las medias ni su calcetín. Es sucio Caín, se le hace moín. No le gusta Macri, no lee Clarín. No usa sabatillas, usa pocasín. No le gusta el chorico, me chinchulín. No le gusta Rago, le encanta Carlin. Ricardo Darín, Luisito Machín. El chavo del ocho, que es el chapulín. Él te hace un clavado desde el trampolín. Él te hace un chinchón, pero sin comodín. Se le das dos agujas y te hace un escarpín. Le das un chachito y te hace un salamín. Se arma furbolín, Caín el puercospín. De cuatro bolguín, de dos bambarín, de cinco ratín, de ocho usahín, de nueve guayín. Y él juega de güín. Caín el puercospín es buen bailarín. Medio balín, tira el tallarín. Fin. ¡No! ¡Muy bien! Ahora. Versiones low, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora te quiero ver. Abréchense los cinturones. Señores, señores, es la borraca paca a toda velocidad. ¿Va bien? Vamos. Sí. Caín el puercospín votó Alfonsi. Fumasarrín con Rosina y el bajón. Copebudín. Mecla gintón y incontontí. Ay, me fui a la mierda, ella. Perdón. Sí, 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 sí. Perdón. Me cabe un error. Dale, dale. Borrachín el pillín, le encanta escucharle ese pelín en el jardín. O al nuevo chiquirín, a Madeo Benjamín. De gira con Racín, viajó a Pekín con Larín, estudió matarín. Escaló el Larín, Caín el puercospín. A shopping de compras fue a comprar un jean. Sacó la trajita y se le dio el pin. ¡Qué boludín! No le gusta Batman, le encanta Robin. No le gusta el cocker, le gusta el mastín. No lava las medias ni su calcetín. Es sucio Caín, se le hace moín. No le gusta Macri, no le da clarín, no usa zapatillas. Usa mocasín, no le gusta el choricón y come chintulín. No le gusta Rago, le encanta Garlin, Ricardo Darín, Luisito Machín. El chavo del ocho que es el chapulín. Él te hace un clavado desde el trampolín, te hace un chinchón, pero sin comerín. Le das dos agujas y te hace un escarpín. Le das un chancín, me voy a morir hoy. Sí, 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 va bien, va bien, va bien. Bueno, porque hay una cola de gente. Dale un negocio, está Washington también. Para hacerlo, para hacerlo, buen. Le das un chancito. Le das un chancito y te hace un salamín. Se arma furbolín, Caín el precofín. De cuatro bolguín, de dos bambarín, de cinco redín, de ocho usain, de nueve huaín. Él juega de win. Caín el precofín es buen bailarín. Medio balín, tira el tallarín. Fin. ¡Más veloz que una chita! Bien, 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 bien. Con algunas cosas, pero se edita. Se edita, total esto está grabado. Está muy bien. ¿Cómo va a estar grabado? Miren, 15, 43, 24 grados, día de la madre. Bueno, gracias por todo. ¿Alguien quiere hacerlo? Estamos dando clases de trabajo en Google. El saco, el pollito, Washington, alguien. Me dicen, sacá la mano, está Luis Fonsi acá. ¡Opa! ¿Está Luis Fonsi acá? Pero está, me dan el ok ahí. Ahí está. Está en la mano, señores. Está chequeado. Señores, Luis Fonsi, ¿lo presento ahora? Ahora lo presento. Señores, aquí una visita internacional, prestigiosa para el... Corte. Lo presento a Luis Fonsi, canta. ¿Qué hacemos? No digo a Luis Fonsi, no podemos hacer cosas. Yo sé que hay un montón de políticos que tienen que hablar. Está Luis Fonsi, chicos. Está Luis Fonsi atrás. Despacito. Hay un montón de políticos, pero está Luis Fonsi ahí. Está del caño. Sí, están todos esperando. Están esperando decir que... Están en el bar del canal. Está Luis Fonsi ahí. Especial día de la madre. Qué lindo momento porque se viene el reversionado. Con un jurado de lujo se ha quedado. Y gracias por estar aquí. Está la rata. ¿Cómo anda, rata? ¿Bien? Tiene miedo. Es que me dio miedo. Porque está con Jason. No, pero él es amigo. Sí, sí, sí. Yo estuve con él y fuimos a pasear a los Roserals. Qué miedo. Este es mi amigo. A ver, siéntese. ¡Pero no hago nada! ¡Tensión! Siéntese ahí. No, no. A ver. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me lo vieron! Deja un cheque al descubierto. ¡Hola, Freddy! ¿Cómo le va, Freddy? ¡Qué lindo! ¡Tienes tanto que no lo vea! ¡Frey! 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 ¿Cómo está, Freddy? No podía venir porque mamá se fue de vacaciones. ¿A dónde fue? Se fue para el norte. ¿A dónde fue? A las termas. Ah, fue a las termas. Con el grupo de jubiladas. Claro. Y yo me tuve acá en casa a cuidar de los malos. Un día voy a venir acá y te voy a enseñar cómo se hace. ¿Sabías que el geranio nace de gajo? Un día voy a venir y te voy a enseñar cómo se hace. ¿Te querés? Sí, claro. Sí, muchas gracias. Te estás haciendo las manos. Sí, la francesita. La francesita. La francesita. La francesita. Y te traje hoy budín de manzana y nuez para repartirles para todos. Ahí pueden ser más copados. A mí me prometió que me va a hacer el blanqueamiento después. ¿El qué? El blanqueamiento. ¿El blanqueamiento de manitos? De objetos. ¿Eh? Mirálo. De dientes. Carganos con vinagre. Ah, hay que hacer ese barrio. Ah, con bicarbonato. Claro. Si querés, te lo hago yo el blanqueamiento. No, no. Mirálo, no. No pasa nada. Yo lo sé hacer. Le han traído un budín de manzana y nuez. ¿Quiere probar? Pruebe, pruebe, pruebe. Pruebe. ¡Qué rico! Comete un pedacito. La nuez da mucha energía. Sí, no. Sí, sí. Con manzana verde, con manzana roja no se hace. ¿Qué pasa de energía? La nuez y qué más. Y las almendras, las pasas de uvas, todo esto te da mucha energía. Es bueno comer. Es fibra, es fibra. Fruta, fruta seco. Peca. Tiene omega 3. Sí. Sabe estar en algunos pescados. Sí, sí. Claro. En el salmón. En el salmón, por ejemplo. Sí. En la tilapia. En la tilapia. Guarra dice porque la tilapia también tiene mercurio, que no es bueno. Ah, porque le dan antibióticos. Le dan antibióticos a los salmones. Nunca ha visto. Hay que comer poquito. ¿Le gusta el budincito? Sí, me encanta. Miren cómo, mirá. Los personajes de terror hablando de cosas de todos los días. Muy bien. Que guía la nuez. ¿Le gusta la nuez? De la energía. De la energía. De la energía. A ver, me siento más energética. Más energética, sí, sí. Me siento energética ahora. ¿Viste? Qué real iba. ¿Hoy se queda la noche de Susana también? Sí, me quedo. Correcto. Hoy no hay. ¿Hoy no hay juego? No hay juego. No hay juego. ¿No juegan nada hoy? No. Hoy voy a hacer... Le queda una amiguita de acá, al lado del diente izquierdo. Ahí, ahí. ¿Querés que te la saques? No, no, no. ¡Cuidado! Bueno, jurado de lujo para un reversionado. Iba a venir un amigo, le cuento, Freddy. Sí. Pero le dolió la garganta. ¿Y quién era? Pero, bueno... ¿Lo puede decir o no? Porque hay cosas que en la tele no se puede decir. Ay, ¿qué lo dice? Te unimos en una fiesta juntos. No sé. No sé por qué le duele la garganta. Después te voy a contar. Bueno, después me cuento. No viene él, pero viene alguien que nos va a dar una mano para este reversionado. Jurado de lujo en reversionados. Ahora tenemos un cantante nuevo desde México. D.F. Algo extravagante, pero con una voz única. Según dicen los que saben, con nosotros, Cris Trocá. ¡Bravo! ¡Bienvenido a la Argentina! ¿Cómo anda bien? Mario Balotelli. Gracias. ¿Cómo anda, Cris? ¿Todo bien? Espectacular. Espectacular. Lo veo bien, lo veo elegante. Lo veo al tono. Vamos a hacer un reversionado de lujo con ustedes, ¿sí? Ah, pensé que me hablaba. Un curado de lujo que vamos a disfrutar de este reversionado. Y usted va a cantar en algún momento, ¿no? Le doy un poquito a la garganta, pero viste igual. Vino igual, muy bien. Le doy un poca de té de jengibre con limón para jubizar un poquito. Ahora le vamos a conseguir un poquito de té con jengibre y limón. A ver. Es un copo de nieve. Permiso, ¿eh? ¡Esa no es! ¡Esa no es té de jengibre! ¡Esto tiene menos jengibre! ¡Esa no es té de jengibre! ¡Tiene malta! ¡No! A ver. ¡No es té de jengibre! El coño con miel, dice que es muy bueno. Yo creo que le va a hacer bien, ¿eh? Usted anda mal de la garganta. ¿Usted con jengibre? Vino tinto sirio también. ¿Usted sabe que el... de verdad, dicen que el té con jengibre para la garganta... Es muy bueno. ...hay que tomarlo todo un saco, un sorbo. No, no es mi caso. No es mi caso porque... Me parece que este es un análisis de la mañana. ¡Atención! A ver, pruébalo. Despárate para entrar en mi cuerpo. Pruébalo, ¿eh? ¡Jengibre y limón, ¿no? ¡Un pequeño buche! ¿Está bien lo que hace? Está muy bien. ¿Está mejor ahora? ¡Oh! Porque las cuerdas vocales son un músculo que hay que calentar, como cualquier otro. Y está muy bien lo que hace. Está muy bien lo que hace. Lo hace Luis Miguel esto. Generalmente todas las estrellas musicales de Estados Unidos... ¡Soltaron un cabalí! Ah, sí. Algunas tienen... Por ejemplo, algunos toman coñacos miel. Otros que tomaron. Otros toman scotch. Sí. Barbar. Barbar. Pero... El ganso también hay uno que... El famoso ganso. Sí, no voy a decir la marca porque no se lo corran. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La leche. ¿Qué? ¿Eh? La leche hace bien para la garganta. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo cuando yo cantaba sí, sí. ¿Qué hacía usted? No, sí, sí. El señor vino a sentarse, pensé que iba a cantar. También, después va a cantar. Después va a cantar. ¿Está bien? Va a cantar. Ha cambiado la mecánica. La mecánica. Y porque le dolió la garganta al invitado, vino el señor en representación. Desde Glew dicen que tiene la voz y el talento igual al del gran Cristian Castro. El señor trae un container del ritmo con nosotros, Adolfito Castrombón. ¡Bienvenido! ¿Entró Jim? ¿Entró Jim? ¿Entró Jim, bien? Bien, 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 bien. Le estalló un misil en el pelo. ¿No está bien? Hola. ¿Haz jurado? ¿Haz jurado? Ha venido... Hay uno de los que iba haciendo... Lo voy a encontrar. Puede ser el de Ida. ¿Algún micrófono está haciendo...? El de mí. Hace clic, 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 me dicen. A ver, este... Yo digo, medio tímido. Ahí está. Bueno, de Glew, ¿de qué parte de Glew? ¿Cerca de la plaza? Del norte de Glew. La parte de arriba de Glew. Sí. Glew hay como una especie de Ecuador y un meridiano de Greenwich imaginario. Ajá. Y yo estoy en la parte de arriba. Ah, para acá las vacaciones. Perfecto. A ver si tenemos un micrófono, ¿no? Para un hermano, tranquilo. ¿Usted qué va a cantar? Me voy a cantar un tema de Cristian Castro. Ajá. Me va a contar después... Vaya porque no se te escuchó nada desde que arrancaste. Espera, espera, a ver, a ver, viene el micrófono. Hola, 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 hola. ¿Qué dijo? No, que no se le escuchó nada, que arranca de nuevo. La parte del acto solidario que hice no se escuchó. No. Y lo del bebé tampoco. Ah, perfecto. Ah, lo del bebé que estaba volentí. Sí, no, 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 no. ¡Ah, no! Sí, no, 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 está bien. Venga, por acá. Fanático de Cristian Castro desde la primera hora, desde que nací, básicamente. Y fanático de Dren Maray. ¿También? Me gusta el reggae, me gusta Dren Maray, me gustan todos los pericos. ¡Bueno! ¿Qué? Ahí va. Y bueno, viene a ser una homenaja a Cristian, estaba esperando acá. Canta alto, Cristian. Sí. ¿Cómo? Sí, ¿qué? Canta muy alto. Tiene un registro muy alto, Cristian. Sí, canta. ¿Está cierto? Es como muy agudo. ¿Vas a músico? Sí, canto. Bueno, viste que tiene un registro... Vos vas así. Ahora y arriba. Y vamos a tratar, pero sí, vamos a reversionar la versión, que valga la redundancia. ¡Qué bien que hablás! ¿Qué? ¡Qué bien que hablás! ¡Gracias! Se lo quiere levantar. ¡No! Espero que esta semana no haya tenido ningún problema con el verdulero, con el cinturero. ¿Te puedo decir algo? Sí, sí. ¿Te lo puedo decir ahora? Sí, acá, sí, sí. Yo juego, bueno, los martes y los miércoles, que me tomo el día en el trabajo. Ajá. Tengo una juguera. Ajá. Voy a jugar al golf. Ajá. Y si mal no me equivoco. No, no recuerdo. Qué bien. No, si mal no me equivoco, porque creo que me estoy equivocando mal. ¿Juego usted tuvo ahí por Costa Salguero? Ah, sí, ¿me viste? Pero puede ser que le haya pasado algo. Lo vi en un caddy, soy amigo de su caddy. Ah, sí, por eso, porque yo tengo un caddy que es un africano. ¿Usted juega al golf también, usted? No, estoy empezando. Estoy pidiendo, con uno que es capo, capo, ¿eh? ¿Y usted tiene un caddy? Sí. No, profesor tengo, no sé si es caddy. Sí. Bueno, y resulta que así, empezamos a jugar. Y me dice, bueno, tenés que pegarle, ¿viste que tenés que tener un palito? Sí. Vos le hiciste el palito de uno y de otro. Empecé a pegarle, ¿viste que es muy difícil? Sí. Muy difícil. Sí, sí. Y en un momento digo, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y me dice, presta atención. Entonces yo me puse así. Sí. Pa' mirar cómo lo iba a hacer. Sí. No podía creer que yo tardé muchas veces y él me hizo el ocho en cuatro. ¡No, peganos! Cuatro veces. ¡Afuera! No, que él le hice muchas veces, le pegó. Pero él le pegó como veinte veces. Sí, y él en cuatro ya me lo hizo. ¿Viste qué sencillo que es? ¿Querés que fue conmigo? A ver, no sé. Pero bueno, bueno, ¿usted cómo hizo para prestar atención? ¿Cómo? ¿Cómo hizo para prestar atención? Yo puse, porque es difícil, ¿no? Es difícil. Tenés que apuntar bien, entonces yo me puse así. Para mirar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿va a cantar? Sí, por favor. Ah, ¿y conoces a alguien más? Compartimos Cagy. Sí, usted también. En Puebla Cotas Tardero frente al aeropuerto. ¿Y usted cuánto hace el hoyo? Tres, cuatro, depende de cuál sea, con qué hierro que salga. Con qué hierro que salga. Pero bien. Sí, sí. Bueno, ¿va a hacer este homenaje a Quintana Castro? Bueno, ahora le dije lo que pasó con Luis Fonsi en el corrupción. Luis Fonsi estuvo aquí, pero vio que el corte era largo y se tuvo que ir. ¿Qué tapó a alguien más? ¡No! Tengo otro invitado acá. Ricardo Arcona. No. ¿Está Arcona? No. Las chicas mueren por él. Bien. En el próximo bloque, entonces, Arcona. La mano de Arcona. ¿Qué va a cantar? ¿Una canción de Arcona o ni a la que él quieras? Hay que estar hidratado. Los chicos, cosecitos sobre todo. Tiene que tomar agua. Tiene que tomar mucha agua. Perfecto. ¿Usted toma agua, Rota? Sí, yo tomo agua y me gusta mucho tirármela así encima. ¡En la carita! Para refrescarme, porque hace mucho calor. Agua. ¿Sabe lo que es agua? Agua. Es arma química para mí. Señores, Adolfito Castrombón va a entonar con los chicos reversionados, como siempre en vivo suena. No entiendo nada. D, H, C, O, G, O, G, O, G, O. Los acordes, ¿no? ¿Te invitó a las agos que hace hoy con el hermano tuyo o no? ¿No lo invitó al pendejo? Yo estoy metido en el tema. Señoras y señores, Adolfito Castrombón, ¡Nunca voy a olvidarte! ¡Bien! Conte lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró no es su amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te decía lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Que el tiempo que duró no es su amor Tú me hiciste feliz y en mi amor te deseo lo mejor Pero sé dónde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte si no tienes amor Para mí no me importa, yo te quiero morir Sobre todas las cosas ¡Muy bien! ¡Brillante versión de Adolfito Castrombón! Bien, 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 bien ¿Lo viste al personaje? Sí, 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 sí Venga por aquí El jurado esperándolo Míralo, Freddy, míralo, Freddy ¿Vos viste el lío que hay en Cataluña? Sí El lío por la... La independencia No, lo de Shaqiri Piqué Que dice que están separados ¿Viste? Porque se dice que están separados ¡No! ¿Sabés lo que dijo un amigo de mi mamá? ¿Qué dijo? Que dice que se separan Porque los futbolistas en Europa le dan tantas cosas para tomar Que después no se les para ¡Vamos! Dicen ¿En serio? Claro Es lo que dijo un amigo de mi mamá Yo al sé si es cierto Bueno, yo tengo amigos que viven en Barcelona Sí No tiene nada que ver con el deporte ni con el periodismo espectáculo Sí Pero bueno, ellos están ahí en medio de todo este quilombo de Rajoy Sí, sí, sí La independencia Sí, quiero decirles que estoy con ellos Y que cualquier cosa que necesiten yo me solida Me so... Sodil Sodil Yo me quiero sodil Solidarit A ver ¿Solidari? Mis amigos están ahí Sí Yo acá Cualquier cosa que necesiten Sí, sí, sí Yo me quiero sodil ¿Cómo? Dale que podés Me quiero sodil Solid 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 Solidarit Me quiero sodil Solidarit Me quiero... Con ellos, yo Sí, sí Que ellos están allá Yo soy generoso Y soy sodil Soli Sodil Solida Sol 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 Yo me quiero con ellos Solida Yo me identifico con ellos Sí Siento, siento Y en este momento estoy con ellos Siento empatía Sí, ok Entonces Más fácil Me pongo en sus zapatos Sí, sí Estoy Sí Entonces, ¿eh? Solidificar No, es de solidario que viene ¿De qué? Solidario Bueno, me vas a bajar Solidario No le sale el verbo ¡Solidario! No, no, no Solidarizarme No, no, no Yo quiero... No, no, no No me exponga, no me exponga Hagamos el siguiente ¿Querés que me solidarice yo por vos? Sí Y listo y lo arreglamos Bueno, me solidarizo con tus amigos Al final vos soy solidi... Solidario Sí ¿Y vos también? Sí, yo también soy solidario Sí, yo también soy solidario Diego Solidario, él es solidario ¿Qué pasa? Solidario ¿Usted también? Más trabado que Panamericana ¿Usted? Yo dudé ¿Usted qué? Yo dudé si iba a llegar a estar alto ¿Viste? Te lo anticipé, no te lo anticipé, te costó alto Sí Te costó para... Bueno, hiciste como una especie de falsete para allá arriba Sí Pero hiciste un falsete con cuerpo que era importante Sí, bien Bueno, me deslumbraste Gracias, wow Sos como el polvo para hornear Leudaste la canción y la llevaste hacia arriba Bien, muy bien A mí me encantó, estuvo muy bien y como siempre, me encanta, me encanta cada vez que lo escucho Me encanta, sí A mí me impactó Me impactó Muy bueno Impactó Otro corte Perdón, it, it Qué bueno lo que cantó Él también juega al fútbol ¿Quién? Él también juega al fútbol ¿En dónde juega al fútbol? Porque le pasa lo mismo que al marido de Shakira ¿Qué le pasó? ¡No, no, no! ¡Cuidado! Muy bueno, me hace acordar a mi mujer está haciendo la dieta de la banana ¿En serio? ¿Cómo es? No adelgaza, pero no sabe cómo trepa los aros Perdón, tengo algo que me llegó para usted Yo pensé que iba a ser vulgar el remate Freddy No ¿Está pasando bien? Muy bien, está espectacular Bueno, buena versión del caballero, ¿no? Tal vez el nombre se pueda llegar a confundir con la madre de Cristian Castro Dice ser la tía uruguaya y hoy además de cantar Viene con una historia de vida fuerte Desde Santo Uruguay llega ¡Ve Mónica Castro! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Ah, bueno! ¡Rico! ¡Es una aceituna negra! ¡Ese chiquitapia! ¿Cómo le va bien? ¡Bien! ¡Trajo el termo entre las piernas! ¡No! Estoy muy emocionada porque... ¡Porque la verdad que para mí esta oportunidad es muy bella! y les quiero aplicar a ver, mi vida ha sido marcada por mi nombre B. Mónica Graciela Camaño ¿Cómo se llama B. Mónica? Bueno, yo tenía un nombre que me ponen B. Mónica Castro la B larga Pero en Uruguay pone cualquier cosa igual, ¿no? Claro, pero la gente no sabe por eso yo siempre digo, me llamo B. Mónica porque la B larga es de Bergamota Yo me llamo Bergamota Mónica Castro La hermana de Uruguay Castro Me da como vergüenza siempre decir mi nombre Bergamota, ¿no le gusta Bergamota? No, me gusta Bergamota 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 Y siempre decía ¡Qué buen personaje! Entonces, bueno me gustaba siempre cantar canciones de Berónica Castro porque y Cristian que canta hermoso pero más me gusta Berónica ¿Y usted descubrió de su padre quién fue? ¿Su padre, su madre? ¿Quién le puso Bergamota? ¿Quién dijo Bergamota? Mi padre, me puso Bergamota ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso es que lo detesto a mi padre nunca más lo quise ver porque me puso Bergamota Mónica Castro ¡Atención! Y no me gusta por supuesto no me gusta para nada no me gusta para nada Ahí está, ahí está Por eso es que lo detesto Y encima está esperando familia Está desequilibrada Psicótica Es la emoción de la televisión en vivo Mucha carga horaria ¡Estamos un shock en el día! Ya no sabes qué personaje hace La profesora de geografía Yo no tengo ni ganas ir al corte a ver políticos ¡Sequiela cubilla! ¡Muy bien! Bueno, hace mucho que no nos veía lo quiero saludar a mi amigo Cristian ¿Apareció Cristian? ¿Cómo le va Cristian? ¿Todo bien? ¿Lo puedo ver? Hola Cristian ¡Bien Cristian! ¡Cristian! ¡Bata y corte! ¡Carajo! ¡Cristian! ¡Habla ahí! ¡Habla! ¡Tiren la bujera sulfatada! ¡Todo loco! ¡Se le tildo el window! ¡Toda en mi Cristian! ¡No fue Cristian! ¡Habla! ¡Bata y corte! ¡Cristian! ¡Habla! ¡Déjalo pintado a todos! ¡Puta loco! ¡Venga, venga, venga! ¡Puta loco! Pero este no es a quién está que estamos esperando ¡Bata y corte! Estamos esperando a otro a otro ¡No está bien, chicos! ¿Cuál es la contraseña? Sí, sí, sí La contraseña es ¡Bemush! ¡Bemush! ¡Ocho personajes en uno! Está buscando el personaje en vivo ¡Bata de cortes! ¡Bata de cortes! ¡Bata de cortes! ¡Ocho personajes en uno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Te voy a decir! ¡Me meto más bravo! ¡Dígame! ¡Hijo de puro! ¡Sos loco! Bueno, mi bonita entonces sabes corta, señora ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! ¡Primero va a cantar! ¡Nada, déjate! ¡Cero huevo! ¡¿Cómo?! ¡No me digas que! ¡Pero otra vez va a ser Tambolini! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tambolini se olvidó de decir algo! ¡Pero, pero va! ¡Va, reservámoslo hoy! ¡Ya está! ¡Voy a llamar a votar ahora! ¡Pero que quede tan claro! ¡Va! ¡Hí! ¡Ja! ¡Hí! ¡Ja, ja! ¡Eh, vale! ¡Termine en el secundario! ¡Va a cantar! ¿Va a cantar el juez? ¡Sí, voy a cantar! ¿Qué va a cantar? Voy a cantar... ¡Makumba! De Verónica Castro De Verónica Castro ¡Makumba! ¡Húchalo huevo! ¡Ocho, po! ¿De qué color? Yo ya no sé cuándo estamos al aire y cuándo no ¡Que lo venga a hacer film de ese programa! Esto es un corte Lo que estamos haciendo ahora es un corte ¿Estamos al aire o estamos en el corte? Ahora estamos en el corte Es un espacio cedido a cinco edificadores Ah, pues te lo entiendo Es el programa Ahora estamos en el corte ¿Está bien? Sí, estamos en el corte Ahora estamos en el corte Cuando volvemos en el corte Canta Yo acá pongo vivo siempre por la duda Sí, está bien, está bien Bueno, pero vamos a compartir con ustedes el especial que ha preparado Telefe por el Día de la Madre ¿Está bien? ¡Ah, muy bien! Vamos a ver entonces el especial de Telefe Día de la Madre lo disfrutamos juntos Mirá En casa todos quieren comer siempre algo diferente Mi hijo, milanesa Sofi, pizza ¿Y qué hiciste? Pichanesa Precaución mamás Se reportan turbulencias Reunión a las ocho Pepa Kung Fu Apa Pediatra Mamás próximas al núcleo temporal Bebe llorando Ajá Cumple en pelotero ¿Pasó algo? No, chicas Perdón, soy yo Tengo 86 mensajes del grupo de mamis del jardín Mamadera Para las que la pilotean a diario Feliz día Les conté que mi hija se quiere vivir sola ¿Y qué tiene? Tiene seis años Aquí va a cantar entonces Bergamota Mónica Castro Así es Y su tema ¿Puedo pedir algo? Sí, cómo no Está en el corte Está en el corte Ahora estamos en el corte ¿Eh? Ahora estamos en el corte Oye, amigo Señoras y señores Macimber de Bergamota Mónica Castro A ver esas palmas Mis tíos, mis tías Feliz día de la madre para todas Ovelacia de Mónica Castro Mis tíos, mis tíos, mis tíos ¿Dónde está Chicharito? Mis tíos, mis tíos, mis tíos ¿Dónde está Chicharito? Ey, ey Ella es bella Como una estrella En vivo Y a los hombres Dios vuelve de cera Sensualidad Ha puesto su mirada En el hombre que amo Mis tíos, mis tíos, mis tíos Nada la detendrá Por ganarlo ¡Ey, ey, ey! Macumba, macumba Tú no la atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, macumba Otra vez no baila Tu magia y tu hechizo Es el de mamá Macumba, macumba Tú no la atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, macumba Otra vez no baila Tu magia y tu hechizo Es el de mamá Macumba 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 En vivo ¿Dónde está aquí, carito, señor? Dice Ella es bella Como una estrella A ver esas palmas, vamos Exclusivo Ya los hombres Los vuelve de cera Los vuelve de cera Ha puesto su mirada En el hombre que amo Ha puesto su mirada En el hombre que amo Nadie la detendrá Por ganarlo Macumba, macumba Tú no la atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no va atrás Tu magia y tu hechizo Es el de mamá Macumba, macumba Tú no la atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no va atrás Tu magia y tu hechizo Es el de mamá Macumba ¡Hey, hey, hey! A ver esas palmas Chamacos ¡Sí! ¡Mamá! 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 ¡Qué corto la luz! ¡Ja, ja! ¡Belga, Monta, Mónica, Castro! ¡Con salvatos! Macumba ¡Venga por aquí! ¡Gracias, gracias! Macumba, macumba Macumba ¡Gracias, gracias! ¡Sensualidad, pecadores! Diego, ¿estamos en el aire? ¿Pero cómo, cómo? ¿Estamos en el aire? Yo que no tengo la menor idea ¿Por qué no hacemos el programa en la propaganda? Es que esta es la propaganda de los políticos Ah, o sea que es un programa de propaganda y nosotros hacemos la propaganda de la propaganda No, que tengo la menor idea Por la duda nosotros cantamos donde quieran corte y nosotros seguimos 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 hasta que viene Susana Hubo un corte en el tema inclusive Incluso salió uno hablando del tema proponiendo que vos todo va a estar mejor ¿Quieres queso? Tomá ¡Ah! ¿Cómo le va? Finísimo Me encantó como lo hiciste Estuviste muy bien Pero tenés cuidado que puede ser parásito Esta noche tomate un té de manzanilla que te va a desinflamar ¿En serio? Colon irritable y vas a ver y vas a ver que te vas a... o puede ser color irritable también o puede ser articulite ¡Ay no! Tenés cuidado ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Pero me encanta! ¡Guau! ¡Vamos chicos! ¡Afuera echalo Beligoy! ¡Echalo Beligoy! ¡Echalo Beligoy! ¡Afuera! ¡Tarjeta roja! ¡Echalo Beligoy! ¡Tensión, escándalo! ¡Se filtró! No me dio vergüenza Es que él pensó que estaba en el corte Él pensó que estaba en el corte ¿Entendés? En el corte vale todo no se dio cuenta ¡Se emocionó! Cuando hagan la denuncia con eso ganamos chicos el juicio Claro ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir que estábamos en el corte si todo es como un corte generalizado? ¡No, pues! Acá vale todo Entonces vamos a ensayar porque vamos al corte Ok, ok Ahora, esto no era el corte ¡Otra vez! ¡Aquí estamos para presentar a un dúo oriundos de Sunchares en Santa Fe fanáticos de toda la familia Castro se cambiaron el apellido hace unos meses en el registro civil de Funes con nosotros Pablo y José Castro ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Pablo de Sunchares ¿Vos sos Pablo? Yo soy José Hola José de Sunchares Muy bien Se cambiaron Bueno Tenemos tambos allá Ah, mirá Le mandamos a toda la gente a las madres de Sunchares a las madres de Sunchares a la madres de Santa Fe Jorge El Roña Matías El Roña Hermancito Fede Barros Castro Barros El Pepe Muchos El Pepe Bueno Todos se dedican a la leche Todos Es un tambos Pregunta incisiva Es un tambos familiar Sí, lo le damos Muchas vacas Tenemos muchas vacas Cuando quieras puedas venir a ordenear ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de verdad? ¡Cuidado! Nosotros somos leche de tracosada Usted 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 lo manda en casa y dice ¿Qué dice? Le da el pie, ¿no? Porque como ellos tienen tambos se decía que yo también viví en el campo pero no teníamos tambos yo ya tomaba el hecho ¿Cómo? Yo no fui yo no fui yo no quería Esa no es mía Liberame a mí El contrato ¿Qué pasa con el Susano hoy en la noche? Decirle lo de Susana ¿Qué pasa con el Susana? Hoy va el Chiqui Tapia Hoy va el Chiqui Tapia El Chiqui Tapia Va a ser el test de Bané que estuvimos viendo hace un ratito ¿Qué le pasa? Un bahíro Un bahíro que le agarró Un bajón El calor de las luces para que te baja la presión Un caramelo, ¿no? Hay dos tipos de presión la alta y la baja Y usted puede agarrar Ya está, ya tengo mala alta Pero ya me está Yo, o sea hago un ejercicio de respiración como le dijo el doctor ¿Cómo se llama el doctor? El doctor Ah, no sé si se puede hablar Podemos cantar no hace falta estirar Cantar directamente Vamos a cantar Ya vos te recuerdo tenés una hija No te olvides Vamos ¿Esto sale a la noche este programa? No sale Pero bien Hola chicos Hola los músicos Bueno Pablo y José Castro hacen de este tributo a Cristian Castro y a la familia Castro Amor Ramones En vivo ¿Dónde está el amor? Amor ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor Amor Oh no ¿Dónde puede ir? Puedo estar herido pero no morir Puedo estar cansado Puedo estar encarnado Si haces de tu olvido A la sombra de un olvido Amor Amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor Amor ¿Cuándo canta él? Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu marida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser El otro no canta tanto Cantá, Pacho ¿Dónde puede estar? El amor que un día Me negó La paz ¡Dale! Puede que no vuelva Nunca más Es tímido Que puede estar herido Puede estar desfallecido Quizás estés sentado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me escuchas Si me puedes ver Si me escuchas De vivo No me cierres tu bolida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Consagratorio Consagratorio ¡Guardar como! ¡Felicidades Pablo! Muy bien Muy emotivo Todo tuyo Pablo Muy bien eh Nunca cantamos juntos No No hayan dado esta posibilidad de cantar juntos Pero nos canta El otro que hacía Subía fotos a Instagram Hacía mi playback Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor ¡Muy bien! Si tu puedes ver el corazón Amor, amor A ver Pollo Amor, amor Córrase de la letra por favor Ya esta, ya esta Ay, 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 ay Se lesionó ¡Migalo! ¡Migalo! La Verdi Que nos piden ellos La Verdi Ya esta, vamos, vamos con el curado Amor, amor Usted quiere cantar azul Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cerdo como el sol Amor, amor Canta menos que un testigo arrepentido Si me escuchas, si me puedes ver No me cierres tu herida Lleno un poco de mi vida El empotro de mi ser ¡Ahora sí! Amor, amor ¡Listo! ¡Vamos con él! ¡Basta! ¡Le tiró el eje tibial! ¡Excelente señores! ¡Ahí va! Amor, amor Los hermanos Castro ¡Linda versión eh! ¡Linda versión eh! ¡Linda versión! ¡Los chicos de Sun Challenge! ¡Las familias también! ¡Los chicos de Sun Challenge! ¡Se animó, se animó! ¡Se animó muy bien! ¡Iniciar tu carrera solista! ¡Con este lo que te digo! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡Refrescante! ¡Refrescante! ¡Como un repasador delante del Turbo en verano! ¡Muy bien! ¡Hermoso! ¡Muy bien! ¡El más viejito! ¡El otro no entendí! ¿Qué vino de vacaciones? ¡El más viejito es él! ¡Él es 62! ¡Yo soy 65! ¡Ay! ¡Capaz que es la barba! ¡Capaz que me confundí por la barba! ¡Te pido perdón! ¡Te pido perdón! ¡No entendí que hiciste vos nene! ¡No! ¡Me cambiaron el tema querido! ¡Tensión! ¡Azul azul! ¡Que haga 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 azul! ¡Lo temé! ¡Vamos rápido chica! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡No hay tiempo hoy! ¡Ellos tienen tambo! ¡No! ¡Le decía a la ratita que tienen un tambo ellos ya! ¡Ah! ¡Y la ratita no! ¡No le des el pie para otra grosoría! ¡La quiere hacer entrar! ¡No! ¡No! ¡Porque ella es como toda la ratita cachorrita! ¡Cuando recién se desprende de la madre! ¡Porque los ratones creo que son mamíferos! ¡Son mamíferos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hacenlo en revés! ¿A dónde vamos con todo esto? ¡Dot! ¡Realmente! ¡Qué suerte que vinieron los hermanos lecheros! ¡Porque nos llenaron de alegría el estudio! ¡Y qué suerte! ¡Cuidado! ¡Quién era el tema dientes! ¡Ya me doy cuenta! ¡Bueno! ¡Lo importante que cantaron! ¡Luis! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Lo importante! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos lecheros! ¡Los hermanos lecheros! ¡Tenemos tambo! ¡Basta! 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 ¡Incercoin! ¡Es como andan! ¡Muestran los dientes de leche! ¡Mejor no pudieron estar, amigo! ¡Y eso me hace acordar tanta alegría! ¡Ah, sí! ¡A que fui a una fiesta! ¡En serio! ¡Y era tan buena que el catering era full of! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esa familia... Esa familia... ¿Quién eran estos dos? Me damos con ganas de bailar azul... Claro, claro... No, pero que tengo como una costume de chiquitita ya... ¡Cuidado, fuera! ¡Fuera! Gracias, Porto. Nos volveremos a encontrar en el próximo año. En otro canal. Era de Cristal, era de Pol. No, 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 no. Por ahora nadie dijo corte, yo me quedo, ¿eh? Me quedo, me quedo, ¿está bien? Yo, está. ¿Se quedaron con ganas de bailar así? ¡Alga! ¡Muy bien! ¡Mira cómo se menea! Así como una lágrima cuando hay perdón Tan pudo y tan azul que me abuelve el corazón Este amor es azul como el mar azul Destreza, elasticidad ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Es nuevo! Sensualidad a granel ¡Mádate a besos que me llena de amor! Se perdió uno acá, ¿eh? Acá hay un pequeño camino perdido. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Al baño? ¿Dónde vas? Se está haciendo encima Quiero cantar ¿Quién es? No puede esperar que termine ¿Quién es? Ya terminaba, ya estamos Vamos allá atrás Qué suerte que se metió Se nos va al colectivo ¡Qué bomba! ¡Se van los hermanos de Chero! ¡Bravo! Bueno, usted quiere cantar y se para en algún momento y quiere cantar No podrá, ¿sí? ¿No podrá quiere cantar? El tema no podrá Usted va a cantar, no podrá Ahí, con la banda Con la banda No podrá Un homenaje a Quintan Castro ¿No tiene calor? Ah, ¿quiere ir para allá? No, capaz no sigo en la parte alta ¿Y quién necesita? Vaya, vaya, vaya No podrá, señor No va a poder hacer Señores, aquí con el amigo Cierra el reversionado De este día de la fecha El homenaje a Quintan Castro Que no vino Y se puso al saco el amigo Pecher, aquí está No podrás Para ser... No podrás para cerrar este reversionado En vivo En vivo Una voz distinta Un diferente Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de ti Oh, no Pero otra vez aprendí Que no te debes mentir No, no En tu cara, Cristian Castro Una promesa a vivir Yo ya no puedo seguir Creciendo en ti De profesión seductor Vivir Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando En vivo No es que te traje el corazón Y es que a tu lado aprendí el dolor Escuchen estos agudos No podrás olvidar Que te amé Como tú nunca imaginé Que va, Guarray Estaré en tu piel Cada momento Donde estés Aceita el motor Siempre habrá Un lugar En un recuerdo Se lo muere Que te da Un eterno Suspirá No canta Le duele algo No podrás Que te amé Como yo nunca imaginé Más agudo Más agudo que una peregrinete Entraré en tu piel Cada momento Cuando se estén, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que tendrá, un eterno suspirar. ¡Impresionante! Y así se despide la banda, la banda más loca, la banda más sexy del mundo. ¡A hoy para siempre! ¡Buena Fortuna! ¡Arrivederche! ¡Llamar a usted en TV para un desenchupado! ¡Genial! ¡Reversionado! Muy bien, para todos los músicos, para todos los que han participado, muy bien. ¡Reversionado! Bueno, hemos tenido a lo largo de estos programas una gran cantidad de cortes que tienen que ver con los candidatos a los partidos políticos, a las elecciones. Nosotros presentamos nuestro candidato, el que vamos a votar nosotros, Octavio Verás, el candidato de Peligro 5. ¡A ver! ¡Hola! Soy Octavio Verás, candidato por el partido Honestidad Brutal. ¿Y sabes qué? Yo no te miento. Mirá la hembra que me estoy comiendo. ¿Qué pasa? No lo puedo blanquear porque soy casado, así que la nombré secretaria medio tiempo. Con la que me tengo que mostrar es con esta, que es mi señora, que seguramente, si gano, me va a acompañar hasta la Quinta de Olivos, hasta la puerta, porque ahí le voy a dejar las valijas y que se vaya cuatro años de vacaciones con las amigas a Miami. Y seguramente ella va a pasar a ser mi secretaria las 24 horas. ¿Qué tal? Y mirá a quién tengo acá, un sobrino directo, uno de los principales traficantes de la zona sur. ¿Qué dice? Lo mandé a México un tiempito para que no nos deje pegados. Si ganamos, seguramente lo repatriamos y alguna secretaría o ministerio va a ser de él. ¿Qué tal? Y mirá a quién tengo acá, mi socio y testaferro, porque no lo puedo tener a mi nombre, de una empresa donde tenemos el 50% de los empleados en negro. Imaginate, llegamos a ganar, vamos a tener el 100% de los empleados en negro. ¿Qué tal? Partido Honestidad Brutal Sacarse fotos con los pibes de la villa, garpa, pero hay que ir a la villa. Y ahí te podés contagiar alguna peste de las que hay ahí o te roban algo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Le pedí prestado el hijo más chico a un amigo que trabaja en la embajada de Suecia? Mirá, le cambiamos el fondo, le ponemos una gorrita al pibe y mirá qué foto. ¿Qué tal? Octavio Verás, la Argentina lo pedía a gritos, porque la política y la honestidad pueden ir de la mano. Y para mis detractores, que se preguntan si la Ferrari la tengo blanqueada, claro que la tengo blanqueada, gracias a mi primo, ponerla entre 100 impuestos y sapo de la patente. ¿Qué tal? Y mirá quién tengo acá, mi jefe de prensa y asesor de imagen, encargado de tapar todas las cagadas que me mando. Por ejemplo, en mi empresa, los empleados hace cuatro meses que no cobran. ¿Vos te enteraste? No. Y él se encarga de que yo aparezca en todas las tapas de las revistas especializadas como el empresario del año. ¿Qué tal? Sí, y miráme bien, me dejé la barbita, implante capilar, una buena viaba, porque me dijeron que a las pendejitas alzadas que votan por primera vez y a las solteronas calentonas les cabe este look. ¿Qué tal? Soy Octavio Verás, político de código, o sea, si te voy a cagar, te voy a avisar. Votá Octavio Verás, el candidato que dice lo que piensa y hace lo que se le canta. Votá Octavio Verás, ¿eh? Votá Octavio Verás. ¿Qué pasó? ¡Vaz, vacío! ¡Escándalo! ¿Qué pasó? ¡Basta de corte, basta! Se lo decreto yo ahora. Basta de corte de acá hasta el fin. ¡Vamos! ¡El intendente al poder! ¡Inte, Intente! ¡Intendente! Gracias pueblo, yo sé que están conmigo ¿Estuve reunido? Estuve reunido arriba, en mi oficina Sala Oval Porque tengo una sala muy similar a la de Donald Trump Ahí nos reunió y digo, basta de corte Basta de corte, bajo acá para decirle a usted Hasta el final ¿Tenemos acá? ¿No hay corte? No sé No sé Por el momento no Pero tengo un momento trascendental De la televisión para usted Material que recién me acabo de llegar Se lo traigo para que lo presentemos Y lo disfrutemos En este Open Door del Internet ¡Bien! ¡Lo Open Door! ¡Bravo! ¡Lo hizo, lo hizo! ¡Ahora vengo! ¡Me he hecho un caudo y vuelvo! ¡Vamos! ¡Chino como la sal de mesa! No, no, no Lo aprovecho para todo, Doña Dijo que iba a evacuar y volvía Lo que tenemos que analizar es que Hay momentos de la tarde que estamos al aire No, es que él no sabía que estábamos al aire No, no, no Él no sabe el piso que está con el coro Él no había problema con Pacho anterior Para mí habría que avisar con un cartel o algo Entre nosotros que estamos al aire ¡Claro! ¡Claro! Porque los notas Ya nos marean, ¿entendés? Estamos a marean ¿Ahora estamos al aire? Sí, estamos al aire ¡Confirmado! Yo estaba chequeando desde mi televisor En mi oficina Y los noté que estaban un poco perdidos Sí, estamos desorientados Y bueno, tengo que bajar a del normal Muchas gracias Entonces yo sé que estresa mucho esto de un corte tras otro Sí, si no podemos más Creo que es el último domingo que va a pasar Sí Por eso, para que les baje el estrés, chicos Porque se les nota en la cara y en la postura corporal Sí, sí Los invito a que se relajen Y disfruten de este número internacional Yo creo que, mire, es por primera vez Es un personaje que creo que ya estuvo acá Pero es exclusivo nuestro Que es lo importante Hoy la exclusividad a la televisión es difícil Y nosotros la tenemos con respecto a este personaje Déjeme que se lo explique Atención Es una visita internacional ¡Bien! 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 El mejor contador de chiste es chino ¡Bien! Viene con un título bajo el brazo No cualquiera, ¿eh? Guarda Ganador recientemente de la ASEAN Championship Chiste Cup ¡Bien! Quien es nada más y nada menos que ¡El chino! ¡Ja, ja! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Vamos a él! Y viene con su cor Pero este es mi hijo Este es mi hijo disfrazado de otra cosa Bienvenido a este momento único de la televisión Gracias ¿Les cuento un poco el concepto de lo que hago? A ver por favor Básicamente, bueno, todo lo que es traduje O como dice, traducí Todo lo que... Todo el humor argentino, ya sea Corona, Cacho Garay, Chichilo Viale, El Mudo Esperanza Chiqui Abecassi Todos los chistes más graciosos argentinos Los traducí al chino Y también para no dejar gente afuera Que cada vez hay más chinos acá Ya sea el supermercado chino Y al lado de tu casa Hay que hacer solidario Exactamente Para no dejar gente afuera Gente que mira este programa Y por ahí se ríe con cosas argentinas Y demás Esto es para incorporar a tu público a la gran colonia china que hay en Argentina Exactamente ¿Podemos saber quiénes son los señores? Sí, cómo no Son los gente del medio de Fujimori Gente de China que vino conmigo El tercero que son chicos de allá Que vienen conmigo a los shows Son mis reidores, mis claques ¿Usted los trajo desde China? Sí, claro Sí, sí Porque él es solidario Con todos los que hay acá Le digo que es un número internacional ¿Tiene papeles de los chinos esto? Yo en China soy... Olvidate, ¿eh? Me la saco punta con platino ¿Cómo? En China no había este tipo de humor El humor popular El humor gracioso con remate Así tipo a la crán Ese estilo no había ¿Querés que cuente uno a T1? No, pero aparte el tipo viene a... Olvidate, ¿eh? Olvidate, ¿eh? Olvidate, ¿eh? Olvidate, ¿eh? No, no, no Porque por ahí no digo que sea un ataque lo que están haciendo Pero están poniendo en duda lo que hace El tipo viene con el título de Asian Champions Y chiste, ¿eh? Sí, lo que sí, que no sean tan necios Quizá lo van a entender ellos ustedes No, no, bueno ¿Usted va a contar un chiste? Sí Ok, yo me voy a poner Para la comunidad china O sea, ya lo dejamos afuera de los chinos todo el programa Con la cosa que hacen los demás Ahora vamos a incluirlo ¡Integrado! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será yo? Ahora sí A canooma Que canooma A nezica Y no me parece Que no le necesita A como Existe en el musqui Cano Pisma ¡Eh! ¡No, no! ¡Ivo en chino! ¿Otro? ¿Otro? ¿Una corona? ¿Una corona? ¿Se disfrutan? A ver, ¿Una corona? ¡Una picante! ¡Uno, paridos! Una de corona picante para esta hora, pero bueno. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sí, ¿qué le dijo? Una de qué le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Qué bueno, Miguel. Voy a hacer uno de... Un mamá, mamá. Un mamá, mamá. Muy bien. ¿El primer acto? Sí. Primero acto. Sí. 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 me manda whatsapp y me pone barbaridades viste me dice de todo me dice mamita que lindas piernas que tenés por whatsapp si todo por whatsapp no no es playa te es playa te el tiempo este en la televisión es totalmente tuya mira y después también voy a la casa de un gordito que se llama miguel granado y él tiene una pieza arriba y este y hay un olor a perro o sea digamos este no solamente tendrías este problema con el ex futbolista sino que además con artistas de primer nivel de la televisión argentina ya vamos a estar de nuevo con tu caso porque nos recontra interesa también bueno por supuesto la primicia y ese presente último momento aquí sí último momento bueno guido suele se lanza como emprendedor lanzó su marca de cerveza artesanal a chechona la rubia la colorada y la negra y viene con el envase la negra por ejemplo mide 25 centímetros por cuatro después de llevar el envase a casa y la rubia mide 22 y la colorada 23 probé la negra y es bastante hecho se enteraron acá esto es infumable no lo ves en otro lado exclusivo aquí muchísimas gracias hasta la próxima infumable con denuncias que involucraba a algunos de los integrantes de este equipo vamos a cerrar el programa en argentina no conocemos el gran cantante de blues y uno de los pocos cantantes de blues en china porque sabemos que el blues es muy americano es muy negro y bueno y me gustaría que pueda mostrar lo que él hace porque no vino solo a reírse como un idiota exclusivo El cantante de blues que hay en chino. Yo voy a cantar la estrope. Una de las mejores ideas. Ensayado toda la semana. ¿Va a traducirte? ¿Quieres que traduzca? Yo lo canto en castellano. Ah, él canta en castellano. Puedo traducirlo en inglés, si no. Sí, yo canto la estrope en castellano y él después la misma en chino. Ok, perfecto. Dice que gracias. Sí. Comparte micrófono. ¡Recién salido del horno! ¡Recién salido del horno! Mi nena rock, súbete a mi carro, nena, iremos por la ruta del amor. Tú y yo en mi tapizado cuero, sabrán lo que es el rock and roll. Iremos por la ruta que da la océana, nena. Miraremos por la ventanilla, miraremos por la ventanilla, y tiraremos las peitacas de la carretera, nena. Te agarrarás de mi volante, y sentirás que es mejor. Estos idiomas. ¡Argentino! ¡Es tu cara, baby, 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 baby. ¡Anda a buscar la náhu, la náhu, lori clapton! ¡Se emocionó! ¡Argentino! ¡Haremos el amor sobre la nena, nena! La sirena, no sé Y se sentirás muy bien Gracias por hacerme argentino, mami Feliz día para todas Brillante Brillante versión para el 7 Otra, otra, otra La semana que viene, entonces Habrá otra de nuestro artista exclusivo Que triunfa en China Gracias por la compañía de cada domingo Gracias a todos, gracias a ustedes también Gracias en casa, feliz día de la madre para todos Gracias por la compañía de cada domingo Chao, buena semana, se queda en TNF Chao amigos, hasta el domingo que viene Chao, hasta el domingo que viene Feliz día, mami Chao, la madre para todos 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 Chao, la madre para todos